cómo me gustan estas filtraciones ahí estoy trasteando el móvil me meto en y cual y este medio filtrador y aparece pues una de mis marcas preferidas y si el diseño es así pues la verdad que no me disgusta si quieres saber de qué móvil estoy hablando bueno es tontería como es normal porque lo habré puesto en el título imagino pues este parece que sería el oneplus 10 pro si quieres conocer más a fondo el posible diseño y también las posibles características que llevará este terminal quédate que comenzamos un nuevo vídeo vamos para aquellos que me siguen en el canal ya saben que yo soy usuario de oneplus el oneplus 9 pro es mi móvil personal al menos eso sí cuando no esté probando otros para hacer review aquí en el canal y te dejo por aquí incluso la review de este oneplus 9 pro bien se ha filtrado el diseño como ha visto al comienzo del vídeo pero también pues alguna posible característica y es que pues los móviles se adelantan a la fecha de presentación porque normalmente te salían por marzo abril hablo de oneplus luego se van adelantando se van atrasando algunos quizá por la escasez mundial a nivel de chips unos se adelanten otros atrasen depende de cuál monte en cada uno como es normal pero vamos a ver un poquito las características que podría llevar este oneplus 9 pro y por supuesto el precio pues bien al igual que el 9 pro una pantalla de 6 con 67 pulgadas que sería en resolución 4 hd plus amoled y llegando hasta 120 hercios con por supuesto 20 novenos en cuanto al ratio cuál hardware llevará pues sin duda como es buen oneplus lo último de cual como es decir el 898 y vendría en principio con una versión básica de 8 gis de ram ddr5 y 128 de memoria interna y aquí estaréis viendo seguramente las fotografías de equal leaks las que ha filtrado donde nos encontramos tres cámaras y un flash la verdad que un diseño bastante bonito parece que el móvil es un poco grueso te digo por qué porque las cámaras o al menos el lo que es el módulo parece que no sale en exceso del propio chasis y la verdad que el diseño pues me recuerda a los móviles a los primeros móviles de oneplus así con ese tacto rugoso pero ahora que el diseño me parece bastante bonito si lo sacan en blanco con el contraste del color negro del módulo de la cámara yo creo que sería súper ideal tanto que deciros que me recuerda el módulo aunque diferente porque tiene un diferente formato pero por ejemplo al del google pixel 6 y 6 pero sí que verdad que el 6 pero por el 6 es más alargado y éste no termina en todo lo que es en lo largo del móvil pero tiene ese saliente y que le da pues cierto también en toque igual menos a mí me parece aunque el formato es diferente y también seguirá la colaboración con hasselblad que bueno a mí es de oneplus cuando salió el oneplus 9 pro y el 9 me contaron que de hasselblad y oneplus estarían de la mano los 23 primeros años quizá a nivel de software mejorando pues algo del tema del color algunos apartados del modo pro de la cámara pero a partir de ahí sí que lo irán metiendo ya a nivel de hardware y junto con el software se irán notando una cierta diferencia con hasselblad unido directamente a oneplus pero para eso todavía quedará pues un poquito quizá lo veamos o lo empezamos a ver de forma más profunda la mejora a nivel fotográfico las cámaras de los oneplus a partir del oneplus 11 o oneplus 12 imagino pero vamos esto va a estar por ver pero de momento yo creo que va a seguir esa tendencia a colaborar con hasselblad al menos a nivel de software tenemos tres cámaras que presumiblemente pues una va a ser el senso principal que tendrá más calidad un angular y espero espero deseo y casi casi obligo a que le pongan un telefoto y que no se olviden de él y no pongan una cámara monocromática ni una cámara de retrato ni de macro y que si me pongan un teleobjetivo espero y seguramente lo pongan con un zoom óptico de cuatro aumentos y esas serían las características finales que llevaría ese terminal de momento la batería no se ha hablado nada pero imagino que estará alrededor de los 4.500 miliamperios llegará pues a 67 vatios o quizás 100 vatios de carga rápida aunque yo creo que oneplus pues tienen medido la carga rápida los 67 vatios que yo creo que con 30 minutos al 100% pues está súper bien y el precio incluso se ha dicho que podría subir algo más rozando los 1.069 dólares que esto si lo convertimos a euros se podría mantener de los 920 euros que cuesta actualmente la versión básica de manera oficial del oneplus 9 pro pero si lo transforman directamente a euros esos 1.069 dólares a euros y lo dejan así tal cual en euros pues es un precio bastante elevado subiendo encareciendo bastante el precio de su flagship para el próximo año 2022 aquí he visto un poquito el resumen las características el posible precio también ese diseño trasero te gusta más te gusta menos pues déjame tu opinión tu valiosa opinión aquí debajo yo espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre bienvenido y si eres nuevo o si no eres nuevo y no estás suscrito al canal pues a qué esperas suscríbete que así apoyas al rincón de china y si quieres también activa la campanita yo me despido y ya sabes que mañana tenemos un nuevo vídeo aquí en el canal hasta luego